Tras lanzar el gran sistema modular ARP 2500 en el año 70, el 2600 se presentó en el año 1971 y rápidamente se convirtió en el sinte más popular del fabricante norteamericano ARP. Una de las grandes ventajas del 2600 era que, a diferencia de los sistemas modulares de la época, este se presentaba como un sistema compacto semimodular, es decir, que todos sus componentes compartían el mismo chasis y estaban pre-cableados internamente. El ARP 2600 es uno de los sintetizadores analógicos clásicos más buscados por los aficionados en todo el mundo y también es uno de los más usados, lo han usado artistas de todo tipo, desde Stevie Wonder hasta Nanny Snails, pasando por Jean-Michel Yard, The Who, Rick Wayman o The Bechmark. Tras adquirir la marca y relanzar el sinte monofónico Odyssey, Core presentó en el año 2020 un nuevo ARP 2600, réplica del original, de edición limitada, que se agotó en el mismo momento de su lanzamiento. Ahora Core presenta el nuevo ARP 2600M, una versión al 60% del tamaño aproximadamente del tamaño original, con conectores mini jack en vez de jack estándar y, eso sí, integrando los mismos componentes que equipaba el ARP 2600FS de edición limitada. Esta unidad en concreto que tenemos aquí es la versión 2600M Limited, que se entrega con un controlador microkey 37 y con una llamativa maleta de transporte de color plata. Pero bueno, basta de historia y vamos ya a descubrir todas las funciones del ARP 2600 y a escucharlo, por supuesto. Como hemos comentado antes, el ARP 2600 es un sinte semimodular. Esto quiere decir que sus componentes, los módulos que componen el sinte, comparten el mismo chasis y están conectados internamente, pero también nos ofrece la posibilidad de interrumpir esas conexiones para crear nuestra propia ruta de señal o nuestro propio patch. Un ejemplo muy claro de esto es la asignación de las formas de onda para cada uno de los VCOs. Si nos fijamos en la sección del filtro, veremos que cada VCO tiene preasignada una forma de onda. Esto significa que si no conectamos ningún cable, el VCO1 nos está entregando una forma de onda cuadrada, el VCO2 una forma de onda de ancho de pulso y el VCO3 una forma de onda de diente de sierra. Pero eso también significa que si queremos escuchar una de las otras formas de onda de las que disponemos en cada VCO, tendremos que crear un patch. Y es tan simple como si queremos que el VCO1, en vez de sonar con una forma de onda cuadrada, suene con una diente de sierra, pues simplemente tenemos que patchearlo. Este sería el sonido single patch. Y este sería el sonido de la forma de onda de diente de sierra patcheada. Otro ejemplo es la modulación o la entrada de modulación del VCO2 en el filtro que está preasignada, desde el VCO2 al filtro a través de la forma de onda senoidal. Si queremos usar otra forma de onda o otro VCO para modular el filtro, solo tenemos que patchearlo. Este sería el resultado sin patchear nada. Y este sería el resultado si patcheamos la forma de onda, por ejemplo, de diente de sierra a través, como moduladora del filtro. Una vez claro este concepto semimodular, vamos a ver qué nos ofrece el 2600M en cada uno de sus componentes. Lo primero que nos encontramos, empezando por aquí, por la izquierda, es la sección de preamplificador. Esta parte nos permite conectar una señal externa y enviarla a uno de los módulos, controlando su intensidad o su volumen con este potenciódrompo y este switch. Lo siguiente que vemos es una sección de seguimiento de envolvente, que también nos permite conectar una señal externa y enviarla con cierta intensidad a uno de los destinos de modulación. Otra parte muy importante es el modulador en anillo. El sistema de modulación en anillo que lo tenemos aquí preasignado. El VCO2 modula el VCO1, pero podemos interrumpir las señales y podemos definir cómo funciona a través de este interruptor. A continuación, vemos la sección de los VCOs. Los VCOs son los componentes que generan los sonidos básicos del Sinte. Tenemos tres VCOs en el 2600, son muy parecidos. A grandes rasgos, lo primero que vemos es un selector de frecuencia, da la altura del tono de la voz del hostilador, un selector de afinación precisa o fina, las salidas para las diferentes formas de onda y los controles de intensidad o de volumen de cada uno de los controladores que tenemos preasignados, como vemos aquí, o de las señales que pacheemos a estas entradas. En el VCO2 y 3, la situación es parecida. En el 2, como veis, también tenemos el ajuste de afinación, ajuste fino, pero también tenemos un selector del ancho de pulso para darle forma a la forma de onda de ancho de pulso y las entradas de control con sus controles de intensidad. En el VCO3, pues, lo parecido, los mismos selectores o controladores que en el VCO2 y las entradas de control. Un interruptor que nos irá muy bien en el 2600 es este, el selector de audio conmuta el VCO para que funcione como un hostilador que podemos escuchar o como un LFO, un hostilador que gira a una velocidad más baja que nos servirá para modular otros módulos, otros componentes. Siguiendo con el panel frontal, el siguiente componente es el filtro. En este caso, los controles principales, por supuesto, el corte de frecuencia, un ajuste también fino del corte, el ajuste de resonancia y aquí vemos un selector de tipo. El 2600M nos ofrece dos tipos de filtro, uno que simula el filtro de las primeras versiones del LARP 2600 y el segundo tipo que simula la segunda versión, las siguientes versiones. Como vemos aquí, vemos las entradas de audio, de control, preasignadas a la modulación en anillo, a los VCOs, al generador de ruido y entradas de control, preasignadas también a la envolvente y al VCO2. Esta entrada de aquí, si no conmutamos nada, controla el corte de frecuencia con la altura de tono del teclado. A continuación vemos las envolventes, en el 2600 tenemos dos, una de tipo ADSR, como sabéis, ataque, decaimiento, sostenimiento, relajación, con sus controles, la salida, luego también tenemos una de dos pasos, ataque y release o relajación, un disparador manual que nos sirve para comprobar el sonido sin tener que tocar el teclado y un selector para conmuntar el control gate, el control de arranque del teclado desde el mismo teclado o desde el circuito sample and hold, como podéis ver. En la sección VCA veremos primero el control initial gain que ajusta el voltaje inicial, si subimos el deslizador el sin te suena, aunque no toquemos. Entradas de audio de cada uno de los componentes están preasignadas, como veis, al filtro, modulación en anillo, a las envolventes y cada una tiene pues su volumen correspondiente. La sección de mezclador donde cada uno de los componentes, veis, en este caso tenemos una entrada preasignada al filtro, otra al VCA con su volumen, tenemos salidas, puntos de interconexión para crear patches, un control de panorama y una cosa curiosa que da un sonido muy característico es la reverb. El ARC2600 incorpora una reverb de muelles que la podemos escuchar. Le da un sonido muy característico. Si bajamos aquí a esta parte del panel nos encontramos un generador de ruido. Aquí podemos si damos paso en el filtro tenemos el control de volumen y el tipo de ruido, un selector de tipo de ruido. La siguiente sección que nos encontramos tras el generador de ruido o al lado son los procesadores de voltaje. Estos procesadores son como unas utilidades que nos servirán para crear o para ayudarnos a crear nuestros sonidos. Los tres primeros controles que vemos aquí son inversores de voltaje. Estos inversores lo que hacen es exactamente eso, invertir señales que nos pueden ayudar a crear sonidos diferentes. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto sería si queremos, si estamos usando una forma de onda de diente de sierra para modular el filtro haciendo sonar el VC1 y queremos un sonido distinto o queremos que la rampa de la forma de onda de diente de sierra que tiene esta forma como una sierra sea invertida que en vez de subir y caer de golpe caiga en una rampa lo que podemos hacer es invertir la forma de onda como lo haremos pues usando los inversores. La salida de la forma de onda de diente de sierra a la entrada y salida del inversor a la entrada de la modulación como vemos ya tenemos sonando el último procesador que vemos aquí es un procesador lag o de retardo este procesador nos servirá para retrasar señales o controles de voltaje que le lleguen una aplicación muy práctica para esto es crear un efecto de portamento esta versión de 2600 no tiene portamento integrado si tocamos pues suena hay un salto normal entre el tono de las dos notas pero si queremos que haya como un glissando un portamento de una nota a otra pues podemos usar este retardo de voltaje como lo usamos pues así bacheando la salida de voltaje del teclado a la entrada de retardo y la salida del retardo o lag como vemos aquí a la entrada de control voltaje del VCO1 que es el que tenemos sonando y ahora ya lo tenemos la siguiente sección es muy interesante es el sample and hold este circuito sample and hold lo que hace es capturar y reenviar el nivel o intensidad de una señal que recibe en su entrada lo envía a la frecuencia que seleccionemos en su control por ejemplo si pacheamos una modulación con onda senoidal de un VCO a otro a través del sample and hold el tono no subirá y bajará de forma fluida como haría así sino que lo hará escanoladamente a la frecuencia que seleccionemos en el sample and hold obteniendo una especie de arpegio vamos a comprobarlo vamos a coger la salida del VCO2 vamos a entrarla en el sample and hold y ahora cogemos la salida del sample and hold y la pacheamos a la entrada del control del VCO1 otra vez como veis hemos obtenido una especie de arpegio otra aplicación muy característica uno de los sonidos más asociados al sample and hold y que de hecho es para lo que más se usa es el sampleo de la forma de onda bueno el sampleo del generador de ruido que de hecho aquí vemos que está pacheado internamente esto crea un efecto muy característico que vamos a escuchar ahora mismo asignado por ejemplo al filtro vamos a ver como vemos la entrada del sample and hold está asignada directamente al generador de ruido por lo que vamos a coger su salida está aquí y la vamos a pachear a la entrada del control del filtro y veréis el efecto os va a sonar enseguida con este control controlamos la velocidad observamos que hay dos altavoces estos altavoces son muy prácticos para programar sin tener que conectar los monitores del estudio y entregan un volumen muy aceptable para su tamaño y aquí vemos una serie de interruptores que nos sirven para cosas diversas por ejemplo las dos salidas de control de teclado que internamente están pacheadas pero podemos interrumpir para crear otras cosas una salida de control de modulación una aplicación muy sencilla por ejemplo es pachear la salida de modulación otra vez vamos a usar el control de filtro y con esto podemos controlar la altura del filtro con la rueda de modulación del teclado y por último estos tres estos tres conectores son conectores múltiples esto nos servirá pues para enviar un controlador a dos destinos a la vez esto por ejemplo si en este control de modulación la enviamos aquí podremos enviar la modulación por estas dos salidas a la vez a dos destinos diferentes y ahora sí por último si nos vamos al lateral nos encontramos con la parte moderna del ART2600M aparte de la conexión para adaptador de corriente externo vemos los puertos USB puerto USB MIDI para el ordenador un puerto USB para conectar un controlador un teclado de control como en este caso un puerto MIDI clásico de entrada las dos salidas de audio en jack estándar y unos interruptores unos switches que nos servirán para asignar el canal MIDI recepción y también para ajustar el modo de autoapagado para ahorrar energía bueno vamos a ver algún ejemplo de patch o como crear un sonido haciendo un patch con el 2600M el primero que vamos a ver es como crear un sonido duofónico 2600M si no conectamos nada es un sinte monofónico como veis solo puede sonar un sonido a la vez no podemos tocar dos notas a la vez pero esto se puede solucionar gracias al patch gracias a las diferentes salidas que tenemos vamos a crear un patch duofónico primero voy a cambiar el sonido que tenemos porque estamos oyendo una forma de onda cuadrada voy a cambiarlo a una forma de onda de diente de sierra porque me gusta más suena distinto y ahora para crear el efecto duofónico si recordáis no podemos ahora mismo no podemos tocar dos notas a la vez vamos a solucionar esto creando un patch duofónico ¿cómo? pues usando la salida número 2 de control de teclado a la entrada de control del VCO2 subimos el volumen voy a afinarlo un poco ya lo tenemos ¿veis? vamos a ver otro ejemplo de patch basándonos en este que hemos creado en este sonido duofónico en esta ocasión vamos a usar la sección de preamplificador esta sección que hemos visto al principio de la explicación de los componentes nos permite traer o importar señales de otras partes del Sint para crear una distorsión una de las aplicaciones más prácticas vamos a coger una de las salidas en este caso la salida de aquí del VCO la vamos a conectar a la entrada del previo y la salida del previo vamos a volverla aquí a la entrada del VCO ya lo tenemos vamos a ver cómo suena tenemos aquí un control de ganancia y el rango de ganancia vamos a exagerarlo nos permite obtener efectos muy agresivos un salido un salido vamos a ver vamos a ver Para darle un carácter más interesante vamos a introducir la reverb. Vamos a aplicar otra modulación que hemos visto antes, pero que nos va a quedar muy bien, que es el sample and hold, vamos a hacerlo fácil, salida de sample and hold a control del filtro vengal. ¡Gracias! Vamos a añadir un sonido más grueso usando el tercer oscilador, que lo tenemos aquí. A ver cómo es... Otro ejemplo de patch o de exploración, para este ejemplo vamos a usar en vez del teclado, vamos a usar un secuenciador, en este caso es el Q64 del corp, en el cual ya hemos creado una secuencia. Vamos a escucharla. Para este ejemplo vamos a usar la sección múltiple de conectores de aquí, para enviar una señal de modulación a dos destinos a la vez. Vamos a usar el VCO2 como LFO, que va a modular el filtro y también va a modular el tono del tercer oscilador. Vamos a usar la onda estenoidal, la enviamos a múltiple, de múltiple la vamos a sacar y la enviaremos a la entrada del filtro, ya vemos el efecto, y de la otra salida múltiple que nos queda, la vamos a enviar a esta entrada de control del VCO3, para hacer que este VCO se mueva en la afinación. para crear un efecto así un poco raro ahí encima, de la voz principal, veis. Un poco más de cola aquí. Damos un poco más de forma al sonido. Vamos a añadir reverb. Por último voy a cambiar la voz principal del VCO1, estamos escuchando la forma de onda de diente de sierra, quiero... perdón, estamos escuchando la forma de onda cuadrada, quiero la de diente de sierra. Ya lo tenemos aquí. Y ahora con el VCO2 podemos controlar, con el control de frecuencia controlamos la velocidad de esta modulación que escuchamos yo. Bien, para este último ejemplo vamos a usar las entradas de audio del 2600M, la del previo, y también la del seguidor de envolvente, para procesar una señal externa como este móvil, con esta aplicación, con la salida del móvil. Vamos a usar los conectores múltiple porque queremos usar la misma señal para varios propósitos, con lo cual, con lo cual conectamos aquí una de las salidas a la entrada de previo y aquí ya tendremos sonando... perdón... salida de previo, entrada... y ya tenemos sonando el móvil a través del arco. Ahora vamos a usar la salida múltiple que nos queda para enviar la señal del móvil también al seguidor de envolvente y su salida a una de las entradas de control del filtro. Vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal... Vamos allá... Esto nos permite usar el seguidor de envolvente para controlar cómo se abre y se cierra el filtro, ¿veis? Con la intensidad de la señal de audio que estamos enviando desde el móvil. Podemos darle un poco más de volumen, más de entrada. Como veis, ahora solo tenemos sonando la señal de audio que nos llega del móvil, pero nos quedan los osciladores libres. Aunque no tenemos ningún teclado, vamos a usar el mismo Sinter para crear un drone o una especie de base. Vamos a abrir el oscilador 1, que lo tenemos, el 2, y el 3. También podemos usar uno de los osciladores, vamos a usar el 3 como LFO para controlar, por ejemplo, para mover el corte del filtro. Vamos a acordar... Vamos a acordar... Asimismo, aquí... Lo asignamos al FO... Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo del LARP 2600M. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o cualquier comentario que hacernos, podéis dejarlo en la sección de comentarios. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!